Muestras de solidaridad envió el gobierno de Nicaragua al pueblo hermano de Rusia ante el ataque recibido que dejó dolor y luto a cientos de familias. Rendirle homenaje a las víctimas de este ataque terrorista que se desarrolló y se realizó en Moscú, en Rusia, realmente es reprochable desde todo punto de vista que mientras un pueblo lucha por la paz, están en un espacio tranquilo, en un espacio familiar, realmente nosotros condenamos esa actitud negativa ante la vida, esa actitud terrorista que realmente no puede existir, que se debe combatir, que se debe denunciar, que se tiene que manifestarse en contra de estos actos y nosotros queremos trasladarle nuestro pésame, nuestras muestras de solidaridad en estos momentos difíciles que vive la Federación Rusa, que vive Moscú, que vive las autoridades, el presidente Putin. En estos momentos difíciles, la militancia sandinista se une al sentimiento de pérdida con estas familias. La juventud nicaragüense, la juventud esteliana se solidariza con nuestro hermano pueblo de Rusia ante el crimen, la masacre terrorista que ocurrió hace algunos días donde realmente como mencionaban, jóvenes, niños murieron y gente inocente es la realidad y vemos que seguimos batallando realmente esas luchas de desigualdades en el mundo, de conquistas incluso, de querer conquistar los países. Vimos pues un claro ejemplo del imperio realmente que acabó con muchas familias, mucho dolor y desde este pueblo nicaragüense que es un pueblo socialista, solidario, nos solidarizamos con el dolor de la familia y con la esperanza realmente de tener un mundo mejor donde reine la paz en todo el mundo. Dar las muestras de solidaridad y nuestro sentido pésame pues a las víctimas de este ataque terrorista y esa solidaridad es un pueblo que lucha permanentemente por esa paz y que es hermano de Nicaragua. Así es que vamos a reunirnos, a trasladar el mensaje del comandante Daniel, el mensaje del Frente Sandinista, la compañía Rosario y vamos a hacer llegar pues verdad estas muestras de solidaridad en estos momentos difíciles. Que la fuerza y solidaridad de todos los pueblos del mundo acompañen a Rusia en estos momentos de dolor y tristeza. La paz debe reinar en cada nación. Estos homenajes se realizaron en diferentes departamentos del país. Les informó Tatiana Ruiz. Gracias.